¡Escuela Colombia! Hoy en Escuela Colombia viajaremos a UBAT para descubrir cómo serán los salones del futuro. Allí veremos cómo funciona un aula realmente innovadora en la que se generan nuevas formas de aprender y de enseñar. También conoceremos a un estudiante sanandresano que impresionó a reconocidos escritores nacionales e internacionales, quienes lo premiaron como uno de los mejores en el concurso nacional de cuento 2013. Además estaremos en Quibdó, en el Chocó, para ver cómo los estudiantes se convierten en grandes investigadores a través de un proyecto muy interesante llamado History Choqueando. Y en nuestro tema de la semana, hoy analizaremos por qué es fundamental mejorar la calidad de la educación que se ofrece en el campo colombiano y cómo se está logrando. Bienvenidos, esto es Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. Las nuevas tecnologías nos ofrecen un universo inacabable de oportunidades y han cambiado la forma de relacionarnos con el mundo. Precisamente el Ministerio de Educación lidera un importante proceso para darle un uso pedagógico a las nuevas tecnologías. Fruto de este esfuerzo y en alianza con el gobierno de Corea, hace poco se inauguró en la Escuela Normal Superior de UBAT en Cundinamarca un aula innovadora piloto única en el país. Entrar a esta aula nos permite a nosotros conocer cómo serán las clases que nuestros jóvenes recibirán en un futuro cercano. Conozcámosla. Todo esto que ustedes han encontrado, pues corresponde a lo que el mundo está requiriendo para garantizar aprendizajes mucho más significativos de nuestros estudiantes que incorporen los desarrollos que en la microelectrónica se están haciendo. El otro aspecto que hace que sea innovador es que posibilita que los profesores no vengan a desarrollar contenidos que ya están estructurados, sino que también ellos puedan construir contenidos y contenidos que respondan a los saberes que los contextos tienen. Lo innovador no está porque venga de afuera, sino lo innovador está en las potencialidades que tiene esto para que los estudiantes aprendan más significativamente lo que tienen que aprender. Con los estudiantes que estamos son los estudiantes de tercer semestre del ciclo complementario de la Normal Superior de UBAT. Ellos han venido con el perfil de ser docentes. Todo lo que estamos aprendiendo acá, que yo les estoy tratando de enseñar, de guiar, de innovar de alguna manera, porque esto no se había hecho, entonces se trata de que ellos vayan y lleven a sus estudiantes ese nuevo conocimiento. Las TIC sí son importantes, porque una habilidad como maestros ahorita es saber utilizar el contexto, todo lo que hay afuera. Entonces, algo que está notablemente ahorita es esto, la tecnología. Entonces, debemos coger eso de la tecnología, porque no es, digamos, el niño toda la tarde allá en su computador y llega al colegio ahí encerrado en el cuaderno. No, entonces hay que aprovechar eso, ya la otra manera es adecuarlo. ¿Cómo usar eso en realidad en beneficio de la educación? Es importante que los maestros incorporemos las TIC en nuestras clases, porque es como una forma de motivar también a los estudiantes, porque ellos tienen como que, ay, nos vamos a ir a la sala de sistemas, o vamos a utilizar el computador. Entonces, eso como que les llama más la atención para igual interesarse en las clases. Esta aula innovadora no solo es usada para que los futuros docentes desarrollen metodologías de enseñanza con apoyos de las TIC, sino que además, los estudiantes de media han descubierto el gusto por las matemáticas con el proyecto GeoGebra. Estamos trabajando en el aula con el uso de tecnología en el programa GeoGebra. GeoGebra es un software que es libre, que es gratuito, que puedo descargar en cualquier computador y lo puedo utilizar para trabajar álgebra, geometría y estadística. En este caso estamos trabajando con los grados novenos sobre funciones lineales, afines, y solución de sistemas de ecuaciones 2x2. Entonces, a ellos trabajar con lo que les gusta, pues les va a agradar más, crean más gusto hacia la matemática y menos apatía. También porque lo visual nos ayuda a mejorar la concentración. Entonces, en el aula todos los elementos que son visuales, el computador, tablet o en las pantallas digitales, mejoran la concentración de los estudiantes. Es más chévere aprender matemáticas con las TIC porque podemos mejorar nuestro sistema de aprendizaje, porque todo esto es una herramienta para facilitarnos la vida. Sí me parece mucho más chévere aprender matemáticas con el uso de las TIC porque es mucho más fácil y cómodo realizar las gráficas o despejar las ecuaciones. Pues si en todas las aulas se metiera más tecnología, pues sería más chévere estudiar porque todos estaríamos más incitados a aprender. Me parecería bueno porque sería una forma más cómoda de, por ejemplo, llevar nuestros apuntes o tener nuestras cosas. El Ministerio de Educación trabaja para que en todos los rincones del país se desarrollen proyectos como este, porque está comprobado que las TIC son hoy una herramienta fundamental para mejorar la calidad de la educación y para que los estudiantes se inserten de manera efectiva en el mundo globalizado en que vivimos, para tener un futuro lleno de creatividad, imaginación e innovación. Con la jornada de matriculatón en Santa Marta, se cerró la primera etapa de esta campaña adelantada por el Ministerio de Educación Nacional en coordinación con las Secretarías de Educación y las Alcaldías de las Entidades Territoriales Certificadas. La matriculatón forma parte de la Estrategia de Ampliación de la Cobertura para la Población por Fuera del Sistema y consiste en que los niños y los jóvenes desescolarizados regresen a las aulas. Son maravillosos los proyectos educativos, sobre todo porque permite que la mayoría de los niños y jóvenes estén en las aulas de clase y no estén en las calles o en las casas haciendo cosas diferentes al estudio. Representantes del Ministerio de Educación Nacional recorrieron en este primer trimestre del año diversas partes del país, invitando a los responsables de estos niños a llevarlos al colegio. Nos sentimos apoyados por el Ministerio y estamos elaborando la cobertura universal para que todos los niños de Santa Marta tengan acceso a la educación de calidad, educación gratuita, educación para todos. En esta labor que se ha hecho incluso puerta a puerta, también participaron estudiantes interesados en incentivar a sus pares para regresar a las aulas. Bueno, nosotros como lo vieron en nuestro mensaje, le pusimos el alma y el corazón a la campaña de la matriculatón. Fuimos a uno de los sectores más vulnerables de la ciudad a ofrecer la campaña, a decirle a los padres, a decirle a los niños e incluso a personas mayores que no habían terminado sus estudios, su ciclo de bachillerato, a que se animaran a matricularse. Según balance hecho por el Ministerio de Educación Nacional, con respecto al 2013, en esta primera parte de 2014, se consiguió que cerca de 466 mil niños más retornaran a estudiar. Cabe recordar que desde el 2012, el Gobierno Nacional decretó que la educación fuera gratis en todos los grados y en todas las instituciones educativas oficiales del país. Y mientras haya un niño que no asista a clases, la matriculatón continuará. Por eso el lema de la campaña, no hay excusa, con toda, todos a estudiar, está y seguirá vigente. ¿Qué tienen en común Sherlock Holmes, las playas de San Andrés, los atardeceres bogotanos y la filosofía? Pues que son algunas de las cosas que más le gustan a uno de los ganadores del Concurso Nacional de Cuento 2013. Un sanandresano que emocionó a un jurado conformado por expertos escritores, nacionales e internacionales, y que ahora sueña con llenar la filosofía de fantasía literaria. Conozcamos a Marcelino Hudson. La segunda categoría, los ganadores en el grupo de estudiantes de octavo a once grado. Efecto Doppler sobre la manzana de un cajero en el día de su cumpleaños, de Marcelino Hudson Steele, 15 años, San Andrés Isla. Uy, eso fue muy especial porque Marcelino lleva concursando cinco años. Digamos que nosotros hemos sido cómplices de sus escritos, entonces sabíamos la importancia y veíamos cómo, a pesar de que nosotros no somos escritores, veíamos cómo avanzaba, cómo iba mejorando, entonces sabíamos lo importante que era él. Y también la disciplina que él le colocó para escribir. O sea, no fue un día que se levantó y dijo, voy a participar o voy a escribir. No, digamos que fue un proceso, y verlo en ese proceso, usted no se imagina la satisfacción. Uno de los lugares más queridos por los colombianos es el archipiélago de San Andrés y Providencia. Es el escenario ideal para que un escritor como Marcelino encuentre inspiración. De todas maneras, y así debería ser siempre, esta inspiración fue cultivada inicialmente en el hogar. Hace tiempos siempre me di cuenta que la lectura es como una puerta a la sabiduría. Y desde el primero cuatro o cinco años yo siempre empezaba a traerle libros. Libritos, primero de fotografías, de imágenes, después a medida que ellos se iban como entendiendo y mejorando su lectura, nosotros les leíamos en la noche y en cada viaje, ese era el compromiso. ¿Cómo llegó a Bogotá? Buscando universidades, o sea, empezó a buscar y buscar lo que él quería. Él decía, es que yo quiero ser autor, yo no quiero ponerme a redactarles ni a corregirle los escritos a otra persona, yo quiero producir. Entonces, digamos que en las universidades que buscaba, buscaba como eso. Llevo tres semanas aquí en Bogotá. Vine a estudiar filosofía y letras en la Universidad de La Salle. Bueno, la literatura es la forma en que una cultura, una generación expresa sus pensamientos, su forma de ver, su idiosincrasia. Cuando se motiva a la juventud a escribir, es una invitación a analizar y a ver cómo es el mundo, a dar su concepción de él. Bueno, el cuento originalmente se llamaba, tenía una mala palabra en el título y pensé que si ganaba no lo iban a pronunciar, así que cambié el título y le puse Efecto Doppler sobre la manzana de un cajero en el día de su cumpleaños. Primero, escribí todo lo que se me ocurrió. Un gran tirón de ideas. Y lo reescribí varias veces. Nunca estuve satisfecho con el resultado. Hasta ahora no estoy satisfecho con el cuento. Pero era ya la fecha límite y tenía que entregarlo, así que lo subí. Originalmente iba a estudiar literatura, pero por ciertas situaciones terminé estudiando filosofía. La filosofía me permite comprender el mundo y la literatura me permite mostrar cómo es. Es como dice mi profesor de literatura actual, es Felipe Neira, dice que la literatura es la hija loca de la filosofía. Leer y escribir bien son dos de las claves para aprender más y mejor y para tener mejores oportunidades en la vida. Por eso, el Ministerio de Educación, a través del Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leer es mi cuento, y de una de sus estrategias, el Concurso Nacional de Cuento, trabaja porque los niños y jóvenes del país descubran el encanto de las letras. Cada día se debate más en el país sobre la necesidad de mejorar la calidad de la educación para todos los colombianos, dado que los resultados todavía son bajos comparados con los estándares internacionales. Por eso, el Ministerio de Educación Nacional ha enfocado todos sus esfuerzos en transformar la calidad de la educación y en cerrar las brechas tan marcadas existentes entre el campo y la ciudad y entre los colegios públicos y privados. Una de las estrategias para lograrlo es el Proyecto de Educación Rural PER, que busca que los niños y jóvenes de las zonas rurales aprendan más y mejor y se conviertan en los futuros líderes de sus regiones. Este es nuestro tema de la semana aquí en Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. Históricamente, el país ha estado marcado por una profunda inequidad entre la educación que reciben los niños y jóvenes de las zonas urbanas y de las rurales, que están en desventaja porque sus oportunidades de acceder a la educación son menores y sus niveles de aprendizaje suelen ser muy bajos. El Ministerio de Educación ha desarrollado varias estrategias para reducir esas brechas y lograr que la educación que reciben los niños y jóvenes de las zonas apartadas de las grandes ciudades sea de buena calidad. Está demostrado que para que un país progrese, todos sus habitantes deben tener las mismas oportunidades y recibir la mejor educación posible. Hasta que no logremos esto, no podremos construir un país más próspero y en paz. El plan sectorial de educación que implementa el Ministerio de Educación en coordinación con las entidades territoriales tiene como centro la transformación de la calidad educativa y una de sus políticas principales es cerrar la brecha que hoy no permite que los niños, niñas y jóvenes que habitan las zonas rurales tengan las mismas oportunidades de acceso, que reciban ofertas de calidad y ofertas pertinentes y relevantes para sus proyectos y sus características. Porque lo que la investigación ha mostrado tanto nacional como internacional es que talleres fuera del contexto de la escuela no funcionan ni producen transformaciones. Los docentes van, participan en el taller, usualmente están muy contentos, pero cuando uno va a ver qué de eso se llevó a la práctica de habla encuentra que básicamente no se llevó nada y si se llevó algo a los pocos meses ha desaparecido. Entonces aquí se ha optado por el esquema que técnicamente se conoce como desarrollo profesional situado, que parte del hecho de reconocer que el docente aprende es en su práctica de aula. Eso se hace de la mano de la creación de grupos que hemos llamado círculos de estudio en las instituciones, donde esos círculos de estudio es un apoyo entre comunidad de aprendizaje que son los mismos docentes para reflexionar sobre lo que están haciendo en el aula y cómo mejorarlo. Con la implementación del programa de educación rural acá en el Chocó hemos obtenido los beneficios de transformaciones de aulas de clases de los docentes de las escuelas rurales, que es a donde estamos atendiendo en estos momentos con el proyecto. La respuesta de los docentes a este programa es una respuesta muy satisfactoria, porque los docentes han evidenciado que el proyecto les está aportando al cambio de sus prácticas de aulas para ellos lograr mantener una motivación de los estudiantes en las escuelas rurales para que haya una mayor cantidad de niños en las escuelas y no deserten de las escuelas por, digamos, metodologías que no les agraden a los chicos. El principal logro que ha tenido el programa de educación rural en esta segunda fase ha sido posicionar a la educación rural como un tema estratégico en el desarrollo de los municipios y los departamentos en Colombia y focalizar y priorizar las acciones que desde las gobernaciones y las alcaldías de la mano del Ministerio de Educación pues debemos emprender para mejorar la calidad educativa en las zonas rurales. No hay razón por la cual un niño que porque nació de una familia que está a ocho horas del casco urbano a caballo no tenga derecho a una educación de primer nivel similar a la que se da en la ciudad. Es un tema de equidad, pero hay un tema económico y es que hay bastantes estudios que muestran que los países que tienen grandes desigualdades en educación entre los sectores son países mucho menos competitivos que aquellos que tienen igualdad de oportunidades y de calidad de educación. Entonces hay un efecto a largo plazo, esto no es un gasto sino una inversión en el futuro. Los estudiantes serían los grandes beneficiados y se ven, digamos, el beneficio se refleja en el mayor aprendizaje de los estudiantes a partir de experiencia de su contexto, de su entorno, y por ende un mayor aprovechamiento del tiempo en las aulas de clases. No, aquí el costo no es un criterio que rija las acciones del programa. Nos interesa que todos los niños, niñas y jóvenes que habitan el sector rural, independientemente de donde estén ubicados, se puedan beneficiar de las acciones del Ministerio de Educación y sus secretarías de Educación. Debido a que en un comienzo se programó una posible votación de la consulta con fines de revocatoria del alcalde de Bogotá para el 6 de abril, fecha en la que se tenía previsto realizar los exámenes Saber 11 Calendario B, Presaber 11 y Validación del Bachillerato, el ICFES anunció que las pruebas se harán el próximo domingo 30 de marzo en todo el país. Además, el ICFES y el Ministerio de Educación Nacional presentaron algunas novedades en el examen Saber 11 que comenzarán a aplicarse a partir del próximo 3 de agosto. Pregunta abierta Habrá preguntas abiertas además de las preguntas de selección múltiple. Esto permite valorar procesos más complejos de racionamiento de los estudiantes y reducirá errores en los resultados derivados de la adivinación en las respuestas de preguntas múltiples. Áreas Se reagruparon las áreas pasando de 8 a 5. Inclusión de competencias ciudadanas Se introdujo este componente por considerarlo un aspecto fundamental en la formación de las personas para que puedan ejercer plenamente sus derechos y deberes y participar activamente en la sociedad. Cantidad de preguntas La reducción del número de pruebas permitió aumentar el número de preguntas en cada una de ellas, lo que ofrecerá una medición más precisa de los resultados. Resultados Los estudiantes recibirán un reporte de resultados evaluados sobre 500 y un puntaje por cada una de las áreas evaluadas. Además, se les entregará información para que puedan comparar su desempeño con respecto a la población que tomó la prueba. Para mayor información pueden consultar en Internet las páginas del ICFES www.icfes.gov.co y la del Ministerio de Educación Nacional www.mineducacion.gov.co El objetivo principal del Ministerio es mejorar la calidad de la educación y para lograrlo es importante el compromiso de todos, de los maestros y de todos los miembros de la comunidad educativa. Una de las estrategias para lograrlo es el Programa para el Desarrollo de Competencias Básicas que busca mejorar la forma de aprender y de enseñar matemáticas, lenguajes, ciencias naturales y sociales. En Quibdó, en el departamento de Chocó, hay una bella historia que se llama History Choqueando, lo que busca que los jóvenes y los niños empiecen a ser unos verdaderos investigadores de la cultura y tradiciones de su región. Conózcala. Niños y niñas, buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien, para ustedes. ¿Estamos preparados? Sí. Comencemos la faena entonces, vamos a trabajar. ¿Cómo se llama nuestro proyecto que estamos desarrollando? History Choqueando. ¿Qué History Choqueando? ¿Qué estamos aprendiendo en History Choqueando? Leyendas. Leyendas. Mitos. Mitos. Este proyecto trata de aprender historia del Chocó y Quibdó en el aula con los niños. ¿Cómo se hace? Nosotros los docentes elaboramos la temática que los niños van a consultar, investigar con sus padres. Ellos se apropian de esa temática y en sus casas, en compañía de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, investigan las historias, las traen al salón de clase, las socializamos. ¿Qué es el tamborito? El tamborito es un mito. El tamborero continúa catalogando en el Pacífico colombiano como basura del mar. El proyecto inició porque todas las personas se iniciaron a preguntar, bueno, pero ¿por qué nos inician a meter miedo con historias así que nos contaban en las noches, que cuando no hacían caso las personas, que cuando eran responsables, iniciaban con estos tipos de frases, iniciarnos a contarlas? Entonces nos nació la curiosidad de por qué, de dónde venían estas cosas. Entonces ahí se reunieron, se les dijo a nuestros docentes, ellos se reunieron y también apoyaron nuestras ideas. Y fue cuando me surge el nombre History Choqueando para hacer historia del Chocó y Quibdó a través de los proyectos de aula y los proyectos de investigación involucrando no solo a los estudiantes, sino a los docentes, a los padres de familia, a los abuelos, a los vecinos de nuestra institución y a todos los familiares de los estudiantes. También realizamos visitas al barrio La Playita para mirar la historia poblacional, la historia poblacional, de dónde venían sus habitantes, cómo estaban tratando la quebrada La Playita, por qué está tan contaminada. Niña, yo le voy a contar a usted, que son renacientes, La Playita se ha venido poblando desde los años prácticamente que de los 50 porque cuando yo llegué a La Playita en los años 60 ya niño, así de la edad tuya, he sido uno de los fundadores porque no había sino tres casas cuando yo llegué a La Playita. Todas estas investigaciones una vez están corregidas entonces ya viene el producto final, cuál es lo que queda aquí en el museo. Si usted ve hay diferentes mitos, leyendas y cuentos que ya se consultaron, se investigaron, se organizaron, se le dieron una resignificación, la acomodamos a esta época y allí están los materiales como evidencia de todo el trabajo que se ha hecho desde 2005 hasta hoy. Para los niños ha sido significativa la estrategia ya que ellos aprenden, están concentrados, trabajando en equipo porque les gusta la historia y además que son contadas por los padres, por los abuelos y los tíos. Entonces eso los motiva más para aprender historias de nuestros antepasados para que no se pierda. Ese es el objetivo, que los niños la aprendan, la conserven y la cuiden porque ahí estamos trabajando los componentes como es la historia, la cultura y conservando y cuidando el medio ambiente. Estoy choqueando para mí haciendo historia por el Chocó y yo estoy ayudando a hacer historia con los niños por el Chocó. Los esfuerzos que viene realizando el Ministerio de Educación para fomentar el uso de las TIC como lo vimos en el aula innovadora en el municipio de Ubaté, el trabajo para despertar el amor por la lectura y la escritura como se hace en el concurso nacional de cuento y el apoyo a trabajos y a proyectos como History Choqueando hacen parte de una política de mejoramiento de la calidad educativa que ya está dando grandes resultados. Los invito este viernes a las 3 y 30 para que también escuchen Escuela Colombia a través de Señal Radio Colombia. Nosotros nos vemos la próxima semana con nuevas historias en Escuela Colombia Educación de Calidad que se ve. Hasta pronto. ¡Gracias!